Bueno, pasamos entonces hoy a la segunda clase que teníamos prevista, que tiene que ver con un aparato nuevo que aparece en el Código Civil y Comercial, que es lo que se llama régimen primario, porque en realidad lo que trae el régimen primario es como si fuera un bloque previo a todo lo demás que se va a desarrollar en los dos regímenes especiales que trae el Código, uno que es subsidiario, que es el régimen de comunidad, que es el que tenemos costumbre y conocemos bien del régimen de Vélez, y otro que es especial que es el régimen de separación. Pero primero tratemos de entender un poco en dónde estamos parados, si nosotros queremos tratar de comprender el sistema, que es el lenguaje del régimen patrimonial del matrimonio. Básicamente el régimen patrimonial se estructura en tres principios básicos, de una parte la protección de cada individuo, de cada persona que compone la familia, aquí tenemos que pensar especialmente la protección de los sujetos más vulnerables, el vector de protección de la mujer, pero sobre todo el interés superior del niño, que es un elemento frecuentemente ignorado, un principio frecuentemente ignorado a la hora de valorar las relaciones de familia. Y les agrego algo más, la Convención para las Personas con Discapacidad, que también aparece como uno de los principios a tutelar, que son de naturaleza y jerarquía superior a las leyes, y que en nuestro caso, ambos tres, la Convención de Protección contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Conversión para la Protección de las Personas con Discapacidad, todas integran el techo de constitucionalidad del derecho argentino. Por otra parte está la protección de la familia, en tanto que institución, que está prevista en el artículo 14 bis, en el 17 de la Convención Americana, en la mayoría de los tratados internacionales. Y por otro, obviamente, la protección de la buena fe y de la sociedad en general, que va a interactuar con esta familia, y que en consecuencia debe ser tutelada. Entonces vamos a ver estos tres intereses que van a aparecer a lo largo de la regulación y que nosotros vamos a poder leer en el reverso de la calificación de bienes, y sobre todo el régimen de administración. Bueno, estos tres principios están, obviamente, relacionados entre sí. Si queremos traducir estos tres principios en elencos de ideas, el primero, el que tiene que ver con la protección de la familia, y tiene el elenco de ideas que protege la dimensión asociativa, aglutinante de la familia. Ahí aparece la idea de solidaridad, de la responsabilidad de unos por otros, de las cargas del matrimonio, de la ganancialidad. Lo que se gana se debe estar llamado a ser compartido, la idea de comunidad. A la inversa, la protección de cada individuo, pero también de los bienes que son gananciales, aparece con el principio de inmutabilidad, es decir, que en principio no debería poder cambiar la naturaleza de un bien a lo largo del desarrollo del matrimonio, y por eso también van a ver que en el régimen patrimonial del matrimonio, a lo mejor una medida un poco exagerada y una previsión de donaciones entre cónyuges, que vienen a proteger a los terceros, y la incolumidad, que es lo que yo aporto al matrimonio, que salga intacto, es decir, si yo recibo algo en el matrimonio, que lo pueda recuperar en la medida de lo posible en el momento de la salida, obviamente corregido con los gastos que hubieran debido hacerse. Esto protege no solamente a las partes, puede proteger el bien del matrimonio, como también la situación de terceros, que a lo mejor tienen como garantía el patrimonio de cada uno de los cónyuges, y entonces la incolumidad ayuda a mantener íntegra esa garantía. Y por último, obviamente, la protección de los terceros, y eso tiene que ver con toda la cuestión de publicidad. Los regímenes de bienes, para entenderlos un poco mejor, siempre conviene ver cómo se clasifican. En realidad hay varias clasificaciones, nosotros generalmente conocemos estas, que tienen que ver solamente con quién es dueño de los bienes, quién es titular de los bienes. En el régimen de comunidad, conocemos que la titularidad de los bienes es conjunta, solamente que la titularidad de los bienes es conjunta totalmente en un régimen que en Argentina no existe, que es el de comunidad total, en la cual ambos cónyuges pasan a ser dueños de todos los bienes propios y gananciales. Ese no existe en Argentina, se puede elegir en el Brasil, pero en Argentina no existe. Nosotros tenemos un régimen históricamente de comunidad parcial de ganancias, ¿no? Igual está bien decía de aquellos bienes cuya titularidad no puede probarse y que quedan absorbidos por la presunción de ganancialidad. Después, en Argentina ahora también tenemos, por eso está marcado en rojo, un régimen de separación. En el régimen de separación, básicamente, la idea es que los dos tienen una cierta autonomía patrimonial y entonces quieren conservar aquello que ya tienen en su patrimonio. Es un régimen injusto cuando se casa, por ejemplo, Cenicienta con un jeque árabe o con un príncipe, porque entonces Cenicienta va a salir del matrimonio siendo Cenicienta y el jeque árabe va a salir del matrimonio siendo jeque árabe, ¿no? Es decir, es un régimen que funciona bien cuando hay justicia distributiva, es decir, cuando ambas partes tienen un potencial de ingreso, o cuando ambas partes tienen un alto riesgo de agresión patrimonial por parte de los acreedores, o cuando una de las partes tiene un alto riesgo de agresión patrimonial por los acreedores. Por ejemplo, un médico que puede tener un juicio grave de responsabilidad médico, lo que sea, por más que tenga seguros y eso, ¿no? Y luego está el régimen de participación que estaba previsto en el anteproyecto, pero que finalmente no quedó plasmado en la versión final que llega a nuestras manos del código. Pero todas estas clasificaciones, que nosotros generalmente cuando pensamos en clasificaciones del régimen de bienes, pensamos en régimen de comunidad, régimen de separación, régimen de participación, son clasificaciones que tienen que ver solamente con el régimen de la titularidad. También hay clasificaciones que tienen que ver con el régimen de la administración. Ahí vamos a ver que hay regímenes de administración de gestión única, era la que ya antes antes en el derecho alemán, y antes la administración del marido, que hoy día casi no existe, existe en Chile, en Argentina ya se eliminó hace bastante, la gestión separada, que es que cada uno administra los bienes bajo su titularidad, que existe en régimen argentino, la gestión conjunta, que existen algunas hipótesis en el Código Civil Argentino, y la gestión indistinta, que es que cualquiera puede administrar los bienes del otro sin interesar quién lo hace, que también existe en régimen argentino. Y según la fuente de que dimana el régimen, también podemos clasificar, en Argentina tenemos todas estas fuentes, tenemos el régimen imperativo legal, que es el que ocurre en el régimen de comunidad, si no hay convención matrimonial, es el régimen voluntario, que es el que ocurre si hay convención matrimonial, es el régimen mixto, que es el de separación en realidad, porque en Argentina no hay regímenes hechos a medida, sino que nosotros tenemos como si fueran dos casas prefabricadas que nos ofrece el legislador, cuestionable o no, pero tenemos dos casas prefabricadas que son el régimen de comunidad y el régimen de separación, y nuestra libertad de elegir está sustancialmente debilitada, es decir, no es que podemos elegir como en Brasil, como en Francia, hacernos un régimen a medida, sino que elegimos dos modelos de regímenes que nos está proponiendo y que ya vienen regulados por la legislación, y que son el régimen de separación de comunidad, por eso es mixto, es decir, yo puedo elegir pero tengo que combinar mi elección con las restricciones, con los modelos y restricciones que me plantea la ley. Y también está el régimen que nace de una sentencia judicial, que es el régimen que nace de la separación judicial de bienes, por ejemplo, que es un régimen de separación que tiene su origen en una sentencia. Las razones de un cambio creo que son evidentes, porque hemos cambiado, lo decía Mazinga hace muchísimo, tenemos una nueva regulación del matrimonio, un matrimonio que es más inestable, que se puede repetir en el tiempo, en donde la consistencia de la dimensión asociativa del matrimonio se debilita, y su perdurabilidad también, entonces es lógico que se le dé más flexibilidad a las partes para acomodar el régimen según resulte de su mayor conveniencia. También hay una mayor individualidad en la pareja, un nacimiento, digamos, una exacerbación mayor de la autonomía de la voluntad, lo que exige una mayor autonomía jurídica para las partes. Teniendo en cuenta esta primera parte, ahora ya entrando en la regulación argentina, tenemos que concentrarnos en lo que el Estado espera de todos los matrimonios, que en el código se llama disposiciones comunes a todos los regímenes, es decir, disposiciones de naturaleza general y las comunes a todos los regímenes. Nosotros vamos a ver que el sistema, acá tienen ustedes el índice, el sistema de regulación del código es bastante sencillo. Primero tenemos las disposiciones generales, que contienen las convenciones matrimoniales, el régimen de las convenciones matrimoniales, el antiquísimo régimen de las donaciones que se hacen procterlupcian para el matrimonio, y por último, las disposiciones comunes a todos los regímenes. Van a ver que el primero, el de las convenciones matrimoniales, y el de las disposiciones comunes a todos los regímenes, es el que más novedades presenta. Después tiene el capítulo 2, que trata sobre el régimen de comunidad, y el capítulo 3, que trata sobre el régimen de separación. Si lo vemos comparativamente, para ver los desplazamientos temáticos en el código anterior y en este, vemos que el código civil argentino es un poco más confuso, ahora está un poco más claro, y hay capítulos que antes no estaban, que son los que están marcados en violeta, y que ahora ya están presentes en el nuevo régimen. Si nosotros ahora, esto lo vamos a saltear, porque ya lo vimos, me gustaría pasar, ahí vamos rápido, le salteamos, acá. En este cuadro ustedes pueden ver bien claro cómo es la regulación del código, tenemos las disposiciones generales, el régimen de comunidad, y el régimen de separación. ¿Tiene que haber un régimen primario? Y sí, porque una vez que yo estoy regulando el régimen de separación y el régimen de comunidad, y el día de mañana, a lo mejor también el régimen de participación, es bueno que haya un marco indisponible para las partes, y es lo que se usa en casi todos los regímenes comparados, es lo que vemos cada vez que hay elegibilidad de regímenes, que hay una parte general que aglutina las normas básicas del régimen. Se habla hoy en día de una comunitarización del régimen de separación, porque estas disposiciones comunes son más bien comunitarizantes, es decir, tienden más bien hacia la comunidad y a generar estructuras de solidaridad en el marco de la imputación patrimonial de las relaciones de familia, que en ese sentido es como si fuera que hay una invasión de la comunidad sobre la separación. Bueno, si nosotros vemos entonces el contenido, vemos que tenemos convenciones matrimoniales, donaciones y disposiciones comunes a todos los regímenes, estas disposiciones comunes a todos los regímenes son la parte más interesante que ahora vamos a ver, y se llaman régimen primario. Las convenciones matrimoniales, que es lo primero que tenemos que ver, están reguladas en el 446, pueden contener cuatro ítems, cuidado que esta enunciación es de naturaleza restrictiva y son de naturaleza por man solemne. La designación avalúo de los bienes, la enunciación de las deudas, las donaciones que los conyugues se hagan entre ellos, y la opción que hagan por alguno de los regímenes matrimoniales del código. Esta es la más importante de todas, porque es la más relevante a la hora de decidir. La enunciación de deudas y la designación avalúo eran muy importantes para el régimen de participación, siguen siendo importantes, pero tienen valor solamente cuando hay firma recíproca, como preconstitución de la prueba respecto del activo del matrimonio. Esto es lo que podría contener la designación avalúo de los bienes, la enunciación de las deudas, habría que ver cuál es la finalidad en el régimen de comunidad, seguramente preconstitución de prueba, tendría también incidencia en el régimen de separación, y hay que ver si son oponibles a terceros esas enunciaciones de deudas, ¿no es cierto? Pero bueno, porque en última instancia son manifestaciones de las partes. Respecto de la opción por los regímenes matrimoniales, hay que señalar que la capacidad para celebrar es un poco particular, ahí ustedes tienen que ver el material que les dimos para leer, que las personas menores de edad que se hayan casado bajo autorización judicial, o que tengan debajo de 16 años, no pueden elegir régimen. Esto en realidad es un contrasentido, porque quedan obligados bajo régimen de comunidad, que es el subsidiario, y que naturalmente es más agresivo para con el patrimonio de la persona que queremos proteger, ¿no? Porque se va a ver obligada a compartir los bienes, sería mejor que se casen bajo régimen de separación, pero bueno, lo cierto es que el código lo estableció así, pienso que fue un error. La forma prevista es la escritura pública. Sobre esto hay un debate doctrinal, pero está claro, y lo van a ver en tres o cuatro disposiciones que se repite, que es causal de invalidez que la convención no se instrumenta en escritura pública. Lamento por lo que se dejaron guiar por otro criterio, porque están sujetos a la posible impugnación en el futuro, es decir, el que lo eligió ante el registro, hasta tanto no se modifique la regulación del código, puede ser pasible de una nulidad que se plantee, porque el código varias veces dice que es pasible de nulidad la convención matrimonial que no se haga en escritura pública. Si se hace ante el matrimonio, entra en vigencia con la celebración del matrimonio. Si no se celebra el matrimonio, nunca entra en vigencia. Debería decir la entrada en vigencia a convención suspensiva. Puede modificarse tantas veces como se quiera la convención matrimonial, pero cada modificación, para cada modificación hay tiempo de espera de un año, que es absurda si uno piensa que uno se puede divorciar en menos tiempo y volverse a casar. Frente a terceros, como se nota marginalmente al celebrar el matrimonio, es oponible a terceros al mismo momento de la celebración, mientras que es una carga del escribano inscribirla si se modifica el régimen durante la vigencia de la comunidad. ¿Sería pensable someter a condiciones? En principio no, porque estas son cuestiones de orden público. Acá está el artículo de la capacidad para celebrar de las personas menor y de edad, y aquí está el artículo que se refiere específicamente a la forma de la escritura pública. Van a ver que aparece después nuevamente el tema de la escritura pública. Ahora, tanto así que en el momento de la celebración del matrimonio, si eligieron régimen, el oficial de justicia le tiene que pedir que es del instrumento en el cual se celebró, que es la escritura pública. Bueno, muy bien. Si ustedes me permiten, pasamos entonces raudamente, también van a ver que cuando se modifica tiene que casarse por escritura pública, la anunidad de otros acuerdos. Bueno, y si ustedes me permiten, a la hora de que elegir, un poco ya habíamos hablado, parece importante que determinemos si hay o no hay autonomía patrimonial de los cónyuges. Pasemos a las disposiciones comunes, que es el otro gran tema que ustedes van a abordar en esta clase. En esta clase resulta de enorme trascendencia que tengan presente que las disposiciones comunes contienen, son interrogables en primer lugar, es decir, no se puede pactar en contrario, y tienen básicamente tres cuestiones, tratan básicamente tres cuestiones. Tienen normas de administración, normas relativas al deber de contribuir, y normas relativas a la responsabilidad respecto a terceros. En relación a la administración, es bastante interesante porque hay, podríamos decir, una estructura de la confianza y una estructura de la desconfianza que está prevista en el Código. Es decir, una estructura que construye instituciones jurídicas basadas en la confianza que hay dentro del matrimonio, y una estructura que se edifica sobre la base de una protección de cada uno de los cónyuges, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de los principios hace muy poquitito? De cada uno de los cónyuges, de la excesiva confianza cuando tiene el matrimonio que nos puede arrastrar a cometer errores. Entonces, el Código sabiamente trata de encontrar un equilibrio entre estas estructuras que son desconfianza y desconfianza. Nosotros vimos que, si nos fijamos aquí, la estructura de la desconfianza es la que nos obliga a prestar asentimiento para la disposición de la vivienda común y para otros bienes relativos al matrimonio, sobre todo gananciales, la que nos impone requisitos del asentimiento, especialmente no nos permite dar poder al otro cónyuge para que asienta por mí. Ese asentimiento es naturaleza personalísima, no puede delegarse al otro cónyuge. Es decir, no es de naturaleza que esa persona puede delegarse, pero no puede delegarse al otro cónyuge, porque si el otro cónyuge asiente por mí, que yo me vería tentada, no tengo la estructura de protección que el Código quiere otorgarme, y para suplir esa falta de asentimiento hay obviamente una acción judicial que está prevista en el Código, que es la de autorización del 458. Por otro lado, el mandato es la contracara, es decir, yo confío en lo que vos hagas, por eso es un mandato tácito, es decir, yo necesito, no necesito otorgar poder para ese mandato, y esa es una cuestión viejísima que existe desde la época en la cual la administración era del marido y era de gestión única, y entonces había que justificar los actos de administración de la mujer. Y entonces por eso existía el mandato, el mandato tácito. La mujer tenía un mandato tácito presumido por la ley para hacer las compras, para hacer las primeras tareas cotidianas y manejar dinero del peculio que él era confiado para esa tarea de gestión, que en realidad el Código no preveía porque la gestión era única y del marido. Hoy en día esto se aplica bilateralmente, se aplica tanto a la mujer como al varón, ambos tienen un mandato tácito, sin obligación de rendir cuentas hasta que no sean exigidas. Hasta ahí es la confianza que está prevista en el Código. Entonces van a ver cómo en realidad esta estructura de la confianza que da el mandato tácito se complementa con una estructura que requiere el asentimiento, cuando el objeto de lo que se va a disponer a lo mejor es muy esencial para la vida en común. Después hay un deber de contribución de ambos, exigible e incluso imputable al momento de la disolución, es decir, yo lo puedo recuperar al momento de la disolución si no se contribuyó durante el matrimonio, que tiene que ver con el mantenimiento de cada uno de los cónyuges, de los hijos comunes o de los hijos de uno de ellos menor de edad o con restricciones a la capacidad que conviva con la pareja. Esto es muy interesante porque sobre todo cuando vemos que el alimento no está previsto, los alimentos para el hijo mayor de edad, en cambio sí están previstos en las cargas o en el deber de contribución del matrimonio. Y pueden exigirse durante el matrimonio y si no se contribuyó durante el matrimonio, si se puede establecer la prueba, puede solicitarse esa falta, ese dinero que no se contribuye, digamos esos montos que no se contribuyeron, pueden imputarse al momento de la disolución sobre el patrimonio del otro. Y por último está la esfera de responsabilidad solidaria que es que el patrimonio de ambos cónyuges queda comprometido frente a terceros cuando se trate de deudas que son muy inherentes a la vida en común, es decir, aquellas que tienen que ver con las necesidades ordinarias del hogar o los gastos que se hagan por los hijos de ambos sin límite de edad o por los hijos de uno de ellos menor de edad o con restricciones a la capacidad que conviva. Este es el escenario que nosotros tenemos para las disposiciones comunes, aquí como los videos son cortos no podemos analizar largamente, pero tienen análisis más largos en el material que nosotros les proveímos, y bueno, si podemos les vamos a dar también un poquito más de material, espero que hayan disfrutado esta clase tan apretada, pero que por ahí les permite dar un panorama de todas estas cuestiones iniciales del régimen patrimonial. Muchas gracias. Gracias.